¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un compromiso para seguir trabajando para la comunidad, por el bien común de las familias nicaragüenses, por el bien común de las familias, en mi caso, bubleñas, para seguir avanzando y seguir trayendo más cobertura, más salud a las familias de Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! 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 ya es un lugar porque ya la gente lo viene a visitarlos en varias ocasiones a hacer la comida bebidas de todo el agua bien fresca bien heladita una invitación para las familias que no conocen que vengan a participar aquí que sean encantados porque el lugar es bien bonito maravilloso se han ido bien convencido del lugar a la zona este es un destino turístico de aventura y donde se disfruten paz y tranquilidad que las familias pueden visitar en este verano fátima suazón cambiamos totalmente de tema ahora en madrid productores participaron en un encuentro con las autoridades municipales esto para ver cómo mejoran la economía de este departamento el día de hoy pues bajo la orientación de nuestro buen gobierno del comandante daniel ortega y la compañera rosario murillo nos hemos convocado productores de emprendedores para verla el proceso de la economía creativa y las manos laboriosas que están en nuestro municipio en sí como alcaldía municipal estamos en el acompañamiento convocándolos este garantizándole la seguridad ciudadana a través de la coordinación con la policía el ejército y yo creo que la importancia de que estamos como un intercambio de experiencia porque aquí hay productores de los otros municipios como santo domingo de telpaneca y san juan de río coco entonces la importancia de que estamos valorando bueno una de las principales situaciones en los precios del café va y eso no viene a afectar a los productores porque se nos están elevando los niveles de producción tan elevado si yo estoy de la mano con la policía voy a estar más seguro más protegido nosotros como productores tenemos que invocar primero a adiós va y darles gracias a dios porque nos ha llegado a a comandante daniel a la rosario murillo que es la que ha ha hecho posible que este país salga adelante y ya esta policía que nos honra porque ya está demostrado y amigos televidentes vamos a realizar nuestra primera pausa comercial usted no le cambie que regresamos en breve lupita vamos para estelí si aniceto no te olvides de comprar el agua purificada para que en estelí está a la venta la mejor agua purificada en nicaragua se llama la calabaza la calabaza que bonito nombre es súper higiénica de tamaño estándar allí te voy a dar calabaza lupita como me la va a pegar no niña te voy a dar agua la calabaza biosfera suplementos alimenticios se proyecta a seguir de la mano con sus pacientes creciendo ahora con tienda y clínica en el diamante de las segovias llegamos para promocionar bienestar en la salud de los estilianos con terapias alternativas y medicina ciento por ciento natural elaborada en nuestro laboratorio que garantiza efectividad y resultados biosfera ofrece ozonoterapia terapia neural quiropráctico desintoxicación iónica acupuntura exámenes clínicos biomagnéticos e iridológico y planes nutricionales nuestro lema es que tu nutrición sea tu salud y tu salud sea tu nutrición es difícil muy difícil juntar a varios genios aunque sean genios de épocas diferentes y más aún si se trata de genios en una misma especialidad por eso motorepuestos crisis se ha encargado de juntarlos en diferentes presentaciones de motocicletas como de bs famosos por su calidad número uno en la india con un gran diseño y tecnología en sus modelos apache estar estrell que del phoenix huigo sport y neo benelli motocicletas de alta gama y cilindraje modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza con diseño y tecnología de punta visite nuestras tiendas y conozca las cuatro nuevas marcas en 48 modelos que estarán disponibles al público en nuestras siguientes sucursales en estelí de iniciar media cuadra al norte de policía de tránsito 75 barras al norte de tabacalera olivas media cuadra al este en contega frente al parque central en la trinidad de petronik media cuadra al norte como siempre con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas visítanos recuerde seguirnos en nuestra página de facebook noticias al cierre este y ahora en el ámbito local el minsa realizó una evaluación del año 2018 sobre los logros obtenidos y también realizaron propuestas para este 2019 el ministerio de salud de estelí realizó la evaluación de los logros obtenidos en el año 2018 a pesar de la crisis que vivió el país un 60 por ciento en las metas se concretaron con éxito la toma de papá nicolau para evitar que las mujeres puedan padecer de cáncer uterino en el año antes mencionado no se lograron cumplir según funcionarios de esta institución de salud el sistema de salud que nunca se tuvo y continuó trabajando inclusive en condiciones adversas inclusive poniendo en riesgo la vida de trabajadores en algunas actividades propias que nos impedía inclusive salir a trabajo de campo pero sin embargo nuestras metas de manera de manera general y que íbamos con una tendencia importante tuvieron obviamente su afectación a partir del de la última semana de abril en algunos meses siguientes que tuvimos que redobrar esfuerzos posteriormente para poder alcanzar precisamente meta óptima hay algunos indicadores en los cuales nos hizo falta todavía realizar un poco más de esfuerzo y que precisamente hacia ahí van encaminados nuestros esfuerzos para este año por otra parte para el año en curso se tiene previsto llegar casa a casa para sensibilizar a las personas sobre la importancia que tienen los temas de salud en esta actividad participaron delegaciones de los seis municipios de este departamento segoviano los principales indicadores nosotros podríamos decir que cumplimos más del 95% solamente quedamos con dos indicadores en rojo uno de ellos es la toma de muestras de papá nicolau sobre todo en el grupo de 30 a 49 años estamos haciendo nuestra estrategia a nivel municipal para dar seguimiento a las mujeres de este grupo ya que es el grupo donde se puede prevenir la aparición de cáncer si es muy importante el nivel organizativo de los equipos de cada uno de los municipios es importante que cada uno de los compañeros trabajadores estén empapados en lo que vamos a realizar tener ese compromiso que siempre nos ha caracterizado a los trabajadores del ministerio de salud para tener unos mejores resultados el minsa seguirá trabajando en todo el país con las diferentes jornadas de salud donde llegarán a los barrios y comunidades donde se brindarán atención de calidad para cada nicaragüense este es un reporte de antonio hernández en otras informaciones las prematrículas en la faren estelí están avanzando con mucha normalidad según autoridades de esta alma mater desde el 21 de enero del corriente año en la facultad multidisciplinaria faren estelí dio inicio la prematrícula donde los jóvenes buscan optar por una carrera profesional hasta el momento los cinco procesos que se realizan todo ha transcurrido con mucha normalidad según autoridades de esta alma mater desde las ocho en punto de la mañana empezamos a iniciamos a atender a los aspirantes ellos tienen que pasar por las diferentes mesas que deben de cumplir donde se da el proceso primero ellos pasan por una revisión de su documento donde verificamos de que todos los documentos están en regla de que cumplen con todos los requisitos y que traen la documentación completa posteriormente estos estudiantes o aspirantes si ya hicieron la cancelación porque hubo un proceso previo de preinscripción en línea si ya lo hicieron y pagaron en el banco entonces pasan directamente a la digitalización si no ellos tienen la oportunidad la persona que no hizo la preinscripción en línea tiene la oportunidad de hacer su prematrícula normal y hacer la cancelación aquí en la caja que tenemos disponible dentro de dentro de la facultad estos futuros universitarios destacaron la calidad en cuanto a la educación en esta facultad además se les brinda muchas oportunidades a los jóvenes para que puedan hacer crecer sus ideas y proyectos lo principal es que lo atienden con mucha amabilidad es muy bonito realizamos cinco pasos para hacer la prematrícula y decidí estudiar acá en Estelí porque tengo familias acá en Estelí y cuento con el apoyo de ellos y me parece muy bien porque son muchas las carreras que ofertan donde nosotros podemos elegir la que nosotros queramos yo puse educación física y ciencias naturales ¿por qué no estás contando? este porque como trabajo entonces mismo estoy a los sábados y me da más tiempo que se acerquen, que estudien aquí, que aquí dicen que es mejor que una privada, este gastan menos uno los chavalos que tienen deseo por estudiar todavía tienen la oportunidad de realizar este trámite hasta el día viernes 25 de enero este es un reporte de Antonio Hernández gracias por informarse con nosotros y recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook noticias al cierre Estelí el Real Estelí ya está listo para este próximo sábado para recibir en el Estadio Independencia al equipo Real Madrid FC este próximo sábado 26 de enero dará inicio el torneo de clausura 2018-2019 donde el Tren del Norte cuenta con nuevos jugadores, dos extranjeros y un pinolero quienes están dispuestos a sudar la camisa roja y blanca en el campo contra el Real Madrid FC creo que acá es un gran equipo los fanáticos, creo que tienen muchas personas que gustan del club, que hablan, que tienen esa cobranza acá para ganar las competiciones creo que nosotros tenemos un gran equipo, muy fuerte, muy aguerrido le doy las gracias a Dios porque es un sueño que a todo el mundo se le hace realidad jugar en el mejor equipo de Nicaragua y nada, contento por estar aquí con los compañeros y nada, poner el nombre del Real Estelí entonces pues la verdad que muy bien físicamente, tácticamente y la verdad que estamos preparados para lo que se viene nada, que vengan a disfrutar del partido a las 7 de la noche y que nada, que nos vengan a apoyar para que se deleiten de un buen partido además el Real Estelí contará con Sergio Rodríguez quien dirigirá esta tropa de chavalos para lograr ser campeones en esta etapa del fútbol pinolero en este primer juego buscarán obtener los primeros tres puntos por otra parte darán buen espectáculo para la hinchada estamos en deuda con el pueblo, con la afición, con la directiva con nosotros mismos como entrenadores hemos perdido dos campeonatos de cualquier forma pero lo hemos perdido y nosotros pues el objetivo es ese el objetivo es reivindicarlo con afición y lograr el pase a la Champions y por lo tanto pues ganar el campeonato de clausura que es lo que tanto necesitamos ahora dos refuerzos extranjeros son de nacionalidad brasileña uno es un 9 de área, un goleador referente de área él se llama Douglas Cade el otro es un 10, un enganche Robiño de Sousa que lo van a venir a aportar mucho al club y un Nica nicaragüense, un juvenil que se une es importante detallar que el tren del norte en los últimos torneos no ha logrado levantar ningún trofeo siendo uno de los mejores equipos del país los amantes de esta disciplina deportiva tienen grandes expectativas de que este conjunto va a salir victorioso este es un reporte de Antonio Hernández cambiamos totalmente de tema en Noticias El Cierre ahora en Matagalpa seis niños solicitan apoyo de la población para ir a clase este año 2019 esta familia integrada por seis niños entre las edades de 2 a 10 años con el entusiasmo de asistir a clase se ha visto frenada ya que a pesar que están matriculados en la escuelita Juan 23 no cuentan con útiles escolares para aprender el pan de la enseñanza por lo que la madre y abuelita de los infantes María López necesita de la colaboración de las personas de buen corazón que puedan ayudarle a cumplir las ganas de asistir a estudiar a estos pequeños que realmente necesito un trabajo para poder trabajar ya tengo dos meses de estar de balde que no tengo ningún trabajo y necesito un trabajo para mantener a mis hijos ¿a qué se dedica usted? de doméstica ¿en lo que le salga de trabajo? en lo que le salga de doméstica sí, pero más de trabajo de no doméstico Guisman Ovidio tiene siete años los acaba de cumplir el 22 de diciembre va para primer grado este Baikel Josué tiene ocho años va para primer grado Adilson Josué tiene diez años va para primero y la niña Evelyn Lisset que va para segundo ¿y los pequeñitos que son sus nietos estos dos niños? este tiene este va a cumplir cinco años el 25 el viernes ¿y el chiquitito el más chiquitito ¿cuánto años? tiene dos años ¿solamente él no necesita integrarse ahorita al proceso educativo? no, solamente él que va para preescolar ¿y ya tiene listo los uniformes hasta este momento no le tengo nada ¿eso es lo que más necesitas a mí? no tengo cuaderno no tienen mochila no tienen el uniforme que supuestamente aquí estudian con uniforme no tengo uniforme ¿por qué se ha atrasado tanto? o sea, porque yo lo había echado en clase pero como yo tengo seis años de trabajar siempre aquí ellos estudian dos meses tres meses se salen porque siempre allá siempre me le han dado cuadernos me le han dado las mochilas siempre ¿y cuando se acaban o sacan? ya ellos se salen si ya cuando yo llego me dicen mamá no tengo cuaderno no voy a estudiar acaso el gobierno me ayuda y el alcalde pues con mucho gusto yo lo recibiría estas palabras con tanta inocencia que sale de la boca de estos pequeñitos expresan la alegría de estudiar y con la esperanza que estarán en las aulas de clase realizando actividades lúdicas ¿en qué grado estabas? ¿o para qué grado vas? ¿cuántos añitos tenés? mira decime si querés uniformes para ir a clase ¿qué más querés llevar a clase este año? lápiz ¿qué más? cuadernos ¿qué más? y mochilas ¿y te vas a portar bien en clase? sí ¿por qué te gusta ir a clase a vos? porque sí Ana, vas a ser nuevos amigos ¿verdad? y porque vas a aprender mucho sí ¿estás feliz de regresar a clase? sí ¿cuál es tu nombre? José Gabriel Hernández López ¿cuántos añitos tenés? cuatro ¿y vas para clase? ya vas a ir a clase este año ¿qué es lo que más te gusta de la escuelita? jugar ¿jugar y colorear? ¿y qué querés llevar? mochilas cuadernos ¿qué querés llevar? cuadernos mochila mochila y lápiz lápiz de colores ¿cuál es tu nombre? ahí se me hace ocho a lópez ¿cuántos añitos tenés? nueve diez ¿para qué grado vas? primero ¿ya pasaste por preescolar? sí ¿qué aprendiste en preescolar? a pintar ¿le sabe las vocales? todavía no pero te la vas a prender yo no sé las vocales no sé si sabe las vocales pero se las va a prender ¿verdad? y usted quiere también una mochila muy bonita ¿de qué muñicos te gustaría tu mochila? de mono ¿de qué? de mono ¿y qué más quieres para clase? este cuaderno y lápiz esta familia es originaria de la comunidad Las Mercedes actualmente están posando en una humilde vivienda en el barrio Francisco Moreno número dos anexo del Triunfo para cualquier ayuda puede contactarse al número 8526 9584 con imágenes de Arlene García y Delcia Cortés En otras informaciones alcaldes analizan la importancia que tiene la política de Estado para una cultura de paz y reconciliación Alcaldes analizaron la importancia de la propuesta de política de Estado para una cultura de diálogo reconciliación seguridad trabajo y paz la familia de Masaya ha sido una de las más afectadas desde el intento fallido de golpe de Estado nos hemos reunido con pastores con más de 150 pastores donde pues hemos compartido esta política de cultura de paz de no violencia y reconciliación también con deportistas y tenemos la fe en Dios y la Virgen Santísima que Nicaragua va a seguir prosperando la paz que es lo que tanto amamos los nicaragüenses porque eso nos une y nos hace que en Nicaragua haya más progreso Actualmente se organizan acciones entre alcaldías y Ministerio de Educación para el inicio del año escolar 2019 Tenemos nosotros ya preparándonos especialmente para la entrada a clase de los estudiantes estamos ahí ya en coordinación con todo lo que son los consejos de educación a nivel local pues para que los alcaldes también apoyen la entrada a clase la inauguración que van a hacer en todos los municipios Asimismo se aportó el Plan Nacional de Programas y Proyectos a ejecutarse en el 2019 desde las diferentes municipalidades Venir inaugurando calles para el pueblo en comunidades rurales y eso ha tenido un impacto positivo y un acercamiento más de nuestros líderes y sobre todo esa confianza en nuestro buen gobierno Continuar con el funcionamiento de nuestra casa materna ya que fue vandalizada pues estamos en un proceso de reparación de rehabilitación para disminuir la motividad materna infantil Todos estos proyectos forman parte del plan de desarrollo destinado para las familias nicaragüenses este año Adel Calero Amigos televidentes vamos a hacer otra pausa comercial y usted no le cambie que regresamos en breve aquí en Canal 20 En Viajes América tenemos el paquete ideal hecho a su medida con los mejores precios del mercado en boletos paquetes turísticos hoteles seguros de viajes y destinos hacia cualquier parte del mundo con la mejor asistencia de viajes y 37 años de experiencia certificados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Visítenos de la Rotonda del Huehuense 250 metros al sur Plaza América Primera Planta o en nuestra página web www.viajesamerica.com.ni Llámenos al 2266-1130 o al 2266-0488 Búsquenos en Instagram y Facebook como Viajes América Desplega tus alas con Viajes América El inicio de un viaje sin contratiempo Centro Infantil Baby Center El ABC de tus hijos Atención con alta calidad y calidez para tus hijos Maestros con experiencia y personal calificado Seguridad Ambiente natural Ingreso Niños de un año a más En primero Segundo y tercer nivel Desayuno y almuerzo incluido Horario de atención Lunes a sábado de 6 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde Dirección Ferretería Blandón Moreno 2 cuadras al oeste 25 varas al sur Estelí, Nicaragua Teléfono 2710-3002 Celulares 8843-7929-7506-1700 Centro Infantil Baby Center El ABC de tus hijos LTE Donde todo pasa Elegí el internet Más rápido Movistar En cualquier tipo de clima Para cubrir viejos gustos O limpiar hasta el más grande desastre Incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego Y para decirle adiós a las grietas Sabes a quién confiarle el trabajo Porque tu espacio es tu obra Conviértela en arte con la familia de Excelo Látex Galón gratis del mismo producto Al comprar una cubeta O 5 galones de la familia Excelo Pregúntale a Sherwin Williams Gracias por informarse con nosotros A esta hora les invitamos A que nos sigan En nuestra página de Facebook Noticias al cierre Estelí En Matagalpa Más de 40 mil niños Contarán con la merienda escolar Desde el primer día de clases Este próximo 4 de febrero Los más de 40 mil niños Del municipio de Matagalpa Que están inscritos En el sistema educativo Tendrán en sus pupitres Ya preparada Su respectiva merienda escolar Gracias a la voluntad del gobierno De garantizar alimentación Para los estudiantes En las aulas de clases Nosotros con el Ministerio de Educación Del municipio de Matagalpa Ya recibimos Los 19 núcleos educativos rurales Y para entregar A las 27 escuelas urbanas Más los 23 preescolares Independientes que tenemos Esta merienda viene De febrero al mes de mayo Ya está la conformación De los CAE Que son los comités De alimentación escolar En algunos centros de estudio Ya de cara Al primer día de clase Ya la orientación Del presidente de la república Es que a partir del 4 de febrero Los niños comiencen A consumir la merienda Para su alimentación Y nutrición Los directores de cada centro Han iniciado a trasladar Los alimentos a las escuelas Del casco urbano Y núcleos rurales educativos Para que esté lista De cara al inicio Del año lectivo Gracias a Dios Pues el gobierno De unidad de reconciliación nacional Pues nos está mandatando El derecho de la comida A los niños Y a las niñas De cada centro educativo De Nicaragua Y especialmente de Matagalpa ¿Por qué es importante Esta merienda Para los estudiantes? Para aquellos niños Que son de escasos recursos En el centro económico Ellos llegan a desayunar A la escuela Y por lo tanto Pues no se nos retiran Los estudiantes del centro Vamos a llevar Lo que es la primera distribución De la alimentación Para garantizarle Pues a los niños Desde el día lunes ¿Verdad? Que estén Ya las madres cocinando ¿Verdad? Para recibirlos ¿Verdad? Con esta merienda Que viene a ayudarle ¿Verdad? En gran parte A la familia De nuestro centro educativo ¿Por qué es importante Esta merienda Esta merienda Es importante Ya que Este Nos asegura ¿Verdad? Este Un buen rendimiento académico Y una buena retención En la escuela Ya que hay muchos niños Que en su casa Pues no tienen Este Lo que es El desayuno ¿Verdad? Entonces esto Les viene a ayudar A ellos ¿Verdad? Y también mejora Lo que es El rendimiento académico Los docentes Agradecen a los padres De familia Por la disposición Que tienen de preparar Los alimentos Para que los niños Mejoren su condición Nutricional Ya que lo entregado Por el gobierno Es complementado Con otros productos Está lo que es El arroz Los frijoles El aceite Tenemos el cereal En el caso De algunos organismos También estamos De algunas escuelas Que están abarcando Bastante centro educativo El municipio Estamos dando complementos Como es cuajada Crema Y de vez en cuando Una ración de carne ¿Verdad? Carne blanca Como es el pollo Y estamos alternando También con el uso De lo que tiene que ver Este ya El arrocito Y los frijolitos Preparárselo De diferente manera A los niños Para que disgusten De los mismos Y así Como en buenas familias No aburrirlos ¿Verdad? Esta entrega Está garantizada Para los alumnos De preescolar Primaria Primaria En el campo Y la merienda Escolar Reforzada Para los estudiantes De secundaria A distancia En el campo Está comprobado Que desde que se comenzó A implementar Este programa emblemático Se logró mejorar El porcentaje De retención escolar Alcanzando hasta El 97% De permanencia De los niños En las escuelas Con imágenes De Leopoldo Hernández Alan Cruz En otras informaciones El Minet Capacita A docentes Que impartirán La clase De inglés En todo el país 175 docentes De inglés De primer Y segundo Grado Fueron Capacitados Este martes Para el inicio Del año lectivo 2019 Cada uno De estos maestros Aprenden más Y mejores Metodologías Para la enseñanza Del idioma A los estudiantes De estos niveles Académicos La creatividad Y participación De los infantes Es importante Para la enseñanza Y eso lo saben Bien Los educadores Mi nombre es Mike ¿Qué estás haciendo aquí? Este es mi lugar Tratar de hacer Más dinámico Cantando Jugando O sea La estrategia Es como que Jugando Y aprendo Entonces El niño Está jugando Pero también Está aprendiendo Otra de las cosas También que hemos aprendido Es la actitud Que el maestro Debe tener Cuando está Al frente De un grupo Como De cómo saludarlo Porque los niños Son muy afectivos Son muy susceptibles No es lo mismo Ver Que tocar Y hacer Entonces Ver cómo Pueden interactuar Para que el niño Aprenda Continuamos con más En el hospital Escuela Manolo Morales Iniciaron jornada De cirugía De cirugía En las rótulas Una decena De pacientes Con problemas En las rodillas Fueron intervenidos Quirúrgicamente En el hospital Manolo Morales Como parte De la jornada De operaciones Ortopédicas Que se realiza Cada mes Los pacientes Más frecuentes Son los que Practican Deporte De contacto Así como Motorizados Accidentados Otros En este caso Estamos operando Jugadores de fútbol De rugby Básquetbol Que por su tipo De actividad La rodilla Sufre mucho Y en algún momento Puede llegarse A romper Los meniscos Y en eso Consiste En hacer Cirugía De mínimas Incisiones Estamos hablando De dos heridas De aproximadamente 5 o 6 milímetros Para que la recuperación Sea mucho más rápida Pretendemos Que en aproximadamente De 4 a 5 semanas Ya estos atletas Estén reincorporados A sus entrenamientos Y que puedan empezar A ponerse en forma Para estar A nivel de competencia En un hospital privado Puede andar Entre los 1 mil 500 Y los 2 mil dólares Aquí en el hospital Manolo Morales Es totalmente gratuito Los pacientes No tienen que incurrir En ningún gasto Gracias por su sintonía A esta hora Vamos a realizar Otra pausa Y regresamos en breve AgroCenter El agroservicio Del pueblo Ofreciendo Todo para agricultura Y ganadería Así como asistencia técnica Visítenos Sobre carretera Panamericana Norte De la Pelota El Centenario Dos cuadras y media Al sur Teléfonos 2713 6810 5701 5137 Atendidos Por el ingeniero Wilmore Blandón Arauz AgroCenter AgroCenter El agroservicio del pueblo Planeando el viaje De su vida American Travel and Tours Le ofrece boletos Le ofrece boletos Paquetes turísticos Hoteles Cruceros Y grupos de incentivos Con destinos a España Estados Unidos Panamá O cualquier parte del mundo Con las mejores tarifas del mercado Con las mejores tarifas del mercado Seguros de viaje Y atención las 24 horas 16 años de experiencia Que respaldan un servicio de calidad Seguro y confiable Visítenos de la Rotonda Le Huehuense 250 metros al sur Las Américas Segunda Planta O en nuestra página web AmericanTravelAndTours.com Llámanos al 2266-2855 O en Whatsapp 8465-5084 Búscanos en Instagram y Facebook Como American Travel and Tours Elija su destino Y viaje seguro Con American Travel and Tours Biosfera Suplementos alimenticios Se proyecta Seguir de la mano Con sus pacientes Creciendo ahora Con tienda y clínica En el diamante De las Segovias Llegamos para promocionar Bienestar En la salud De los estilianos Con terapias alternativas Y medicina 100% natural Elaborada En nuestro laboratorio Que garantiza Efectividad Y resultados Biosfera ofrece Osonoterapia Terapia neural Quiropráctico Desintoxicación iónica Acupuntura Exámenes clínicos Biomagnéticos E iridológico Y planes nutricionales Nuestro lema es Que tu nutrición Sea tu salud Y tu salud Sea tu nutrición Gracias por su sintonía A esta hora En los distintos barrios De esta ciudad De Estelí Y también Fuera del departamento Ahora les vamos a presentar Un bloque de noticias Internacionales La mayoría de los gobiernos Desde el momento Desde el momento En el que Guaidó Se autoproclamó La presidencia Interina del país El grupo de Lima Expresó su reconocimiento A Guaidó Y apoyó El inicio Del proceso De transición Democrática En el marco De su constitución A fin de realizar Nuevas elecciones En el más breve plazo Con la participación De todos los actores Políticos El gobierno De Brasil Anunció Que apoyará Política Y económicamente El proceso De transición Democrático En Venezuela Para que la democracia Y la paz social Regresen a ese país El presidente De Paraguay Mario Abdo Benítez Expresó también Su apoyo A Guaidó Y dijo Que podían Contar con ellos Para abrazar De nuevo La libertad Y la democracia Por el contrario México Bolivia Y Cuba Reconocen Como único presidente A Nicolás Maduro Mientras que El gobierno De Uruguay No quiso adoptar Una posición Sobre ese asunto Disturbios Durante la nueva Jornada De movilizaciones Del sector Del taxi En Madrid Los enfrentamientos Con la policía Se han dado En el bloqueo De la M40 Que circunvala La capital Ha habido 11 heridos Y una persona Ha sido detenida Los profesionales Demandan al gobierno Regional Que regule el uso De los VTC La base de negocio De Uber y Cabify No podemos estar Continuamente Viviendo estas situaciones No solo en Madrid Sino en el resto de España Yo creo que Hay que regularlo Para que quepa Todo el mundo Pero en condiciones Esta protesta Ha dificultado Durante este martes El movimiento En la feria Más importante De turismo De España Fitur El metro Ha funcionado Normalmente Pero los autobuses Han tenido problemas Para llegar En Barcelona Donde finalmente La Generalitat Ha cedido al sector Y regulará La reserva De VTC Los taxistas Prosiguen la movilización Mientras deciden En asamblea Se aceptan La nueva normativa Regional Gustavo Dudamel Recibe su estrella En el paseo De la fama De Hollywood Vestido Con un traje azul Claro Y muy sonriente Durante todo el acto El venezolano Y director De la Filarmónica De Los Ángeles Se acordó De su familia Y de su mentor José Antonio Abreu Que impulsó El programa educativo Musical El Sistema En Venezuela El músico Compositor Y director De orquesta No quiso olvidarse De sus raíces En un día tan especial Y ofreció Este reconocimiento Al pueblo de Venezuela También dio las gracias A la Filarmónica De Los Ángeles Por confiar en él Para liderarla El venezolano Acudió a la inauguración Con su hijo Martín Y su esposa La actriz española María Valverde Y contó con el compositor Y director John Williams Y la actriz Helen Hunt Como oradores Sin duda Un gran reconocimiento Para una vida Dedicada a la música Ahora les vamos a presentar Un bloque de noticias nacionales El hospital Fernando Vélez Pais Celebró su primer aniversario Resaltando las atenciones Brindadas durante este año Y festejando al niño Geisel Suazo Quien fue el primer bebé Nacido el 23 de enero Del 2018 Fecha en la que Se inauguró el hospital Para mí Que no se iban a acordar De él Nunca esperé Esto la verdad La atención Que se le brindó En su momento Fue un éxito Para que Me lo han atendido bien Cada vez que lo traigo Siempre me le dan Buena atención Nunca me han dicho Que no Siempre me lo atienden bien ¿Cómo fue ¿Cómo fue atendida? Cuéntenos Miren Nunca pensé Que iba a ser el primero Me sorprendieron Cuando llegaron Al cuarto Donde yo estaba Y me le dieron Su regalito Y que había sido El primer bebé Que había nacido Han sido 365 días Les podría decir De retos Pero de retos Que hacemos Cada día Con mucho amor Todo el personal Desde los agentes De seguridad El personal De limpieza Enfermería Todos los trabajadores De este hospital Han estado comprometidos Para que este sea Un hospital modelo Para que Dar salud Sea Como nuestro comandante Nos lo orienta De calidad Y de calidad Cuando llegué De Miami Estuve yendo Al Menolo Morales Y obviamente Cuando miré La estructura De este hospital Me encantó Entonces dije No, déjame ir por allá Porque esto me recuerda Como que estoy en Miami Y todavía en el Jackson Déjame decirte Que Nicaragua Cuando yo me fui En los años 80 y pico Al Nicaragua Que hasta ahora Yo veo Muchas cosas bonitas Tú me entiendes Veo lo que es La carretera Masaya Muchas cosas Esta estructura Mira, si Nicaragua Sigue así Yo creo que vamos A ver algo Mejor Positivo Que ojalá Que siga así ¿Me entiendes? Esto es muy bueno A lo largo de este primer año El hospital atendió 4.039 nacimientos Y 217.492 consultas Además Se ingresaron al hospital 17.466 personas Y se realizaron 9.230 cirugías Brindar una mejor atención A los turistas Y usuarios De los puertos del país Es la labor que desempeña La empresa portuaria nacional Que continúa trabajando En la modernización De las instalaciones portuarias De Corinto Y San Juan del Sur En lo que respecta Al proyecto De la modernización Del puerto de Corinto Ya estamos trabajando En lo que es La documentación básica Que nos ha solicitado El BESIE Y esperamos nosotros En unos 15 días Ya tener La nueva gestión Para sacar ya A licitación El proyecto De lo que es El reforzamiento De la infraestructura Portuaria Vamos a hacer Una inversión Aproximadamente Todo lo que es Infraestructura De 97 millones En lo que es El reforzamiento Del muelle La construcción De un muelle De granelero Y la construcción Del muelle Para Para Cruceros Ya estamos Trabajando Intensamente En el proyecto Y Si Dios quiere Pues nosotros Ya Empezar a iniciar En el mes De agosto En San Juan Del Sur Se construirá Una terminal De cruceros Para lo cual Ya se han iniciado Estudios De factibilidad Por parte De una empresa De origen Coreano Ellos ya Prácticamente Vinieron A recabar Información Y ellos Están Anuentes A financiar El proyecto A través Del Eximban De Corea Que Préstamos A largo plazo Y nosotros Tenemos la fe Que ese proyecto Va a ser una realidad Y ya no vamos A tener problemas De De la recalada De los cruceros Que lo hacen En alta mar Gracias por haber estado Con nosotros En esta edición De Noticias al Cierre Dios mediante Los esperamos El día de mañana Con más información Recuerde Seguirnos En nuestra página De Facebook Noticias al Cierre Este libro A continuación Cinema 20 De Noticias al Cierre